Yo que tanto quería venir a este lugar Y ahora que llegué me cuesta todo lo inmenso de acá Serán los años, el amor, el sentido O lo loco de lo que vivimos en nuestro hogar Ya fue cabeza, grecadura de mis penas Déjame volar, déjame volar, déjame volar En mi barrio son mi amigo, las pibitas y los chiquillos Todo el día estamos indoor por la gana de vivir No me digas que no vas a venir I don't care si te vas a dormir O capaz sea yo Aunque siempre Aunque siempre Aunque siempre despierte y la reviente No te olvides de mí No se olviden de mí Aunque a veces no parezca siempre pienso No me dejes morir No nos vamos a escapar, no decir Ya está, lo sabes, el sierdo No te olviden de mí El colegio, los fin de semana de la cancha La noche de Copa soñando a Udry Ser los champions y el sueño de que la noche no se acaba ¿Y ahora dónde vamos a seguir? No quiero que se acabe este sueño de vivir Los extraño y los quiero como quiero a mis viejos Ya sabés cómo es esto Hay lugares que aunque te vayas nunca te vas Y siempre estás volviendo No te olvides de mí No se olviden de mí Aunque a veces no parezca siempre pienso No me dejen morir No nos vamos a escapar, nos decí Ya está, los amo y es cierto No te olviden de mí, no te olviden de mí No te olviden de mí, no te olviden de mí No te olviden de mí, no te olviden de mí No te olviden de mí, no te olviden de mí No te olviden de mí, no te olviden de mí